Mi nombre es Diego Cárdenas Lara y les voy a presentar mi trabajo final de Química Orgánica 1, es sobre la cefalexina. La cefalexina es un antibiótico beta-lactámico de primera generación con actividad bactericida. En esta imagen se puede apreciar su estructura química. La cefalexina se une e inactiva las proteínas de unión a la penicilina, ubicadas en la membrana interna de la pared celular bacteriana. Esto da como resultado el debilitamiento de la pared celular bacteriana y provoca la lisis celular. Estructura y enlace Cada átomo presenta una hibridación distinta, dependiendo de los orbitales S y P que se hayan combinado. Están los que tienen hibridación SP2 como los carbonos del anillo dramático, y los que tienen hibridación SP3 como el nitrógeno y el CH3. Para la geometría en cada átomo, interviene la hibridación, así como los dominios que pueda tener. En este caso, la hibridación SP2 presenta una geometría trigonal plana, con tres dominios de enlace. La hibridación SP3 presenta dos geometrías, la geometría tetraédrica y la geometría angular. En la geometría angular se presentan dos dominios de no enlace y dos dominios de enlace. En la geometría tetraédrica se presentan cuatro dominios de enlace. La resonancia es una herramienta de representación para las estructuras. Se centra en los enlaces dobles o triples con deslocalización pi. Para la molécula presenta diferentes estructuras de resonancia. En la primera podemos apreciar cómo el par libre que tiene el OH se va hacia el enlace, y el doble enlace que tiene el oxígeno se va hacia los pares libres. En la estructura de la derecha podemos apreciar cómo el oxígeno queda con tres pares libres y una carga negativa, y el oxígeno con un par libre y una carga positiva. En este caso la estructura de la izquierda es la más estable. En la estructura de abajo podemos ver cómo el par libre del nitrógeno se va hacia el enlace, y el doble enlace se va hacia los pares libres. A la derecha podemos apreciar cómo el nitrógeno queda con carga positiva, y el oxígeno queda con tres pares y carga negativa. La estructura, al igual que la otra, en la izquierda queda como la más estable. Para la tercera estructura de resonancia nos enfocamos en los enlaces que forman al anillo aromático. En esto se puede apreciar cómo los enlaces van rotando, dejando el par libre en el carbono, y así sucesivamente se va rotando a través de los carbonos hasta volver a tener una estructura estable. Propiedades de la molécula La polaridad es una propiedad que representa la separación de las cargas, está relacionada con la soledad, el punto de fusión, etc. Aquí podemos ver cómo la dirección del momento dipolar va en dirección hacia donde tenemos concentradas las cetonas, y la carga parcial positiva está en dirección opuesta a ellas. Ya que sabemos que la molécula es polar, podemos decir que se puede disolver en agua, ya que el agua es un disolvente polar. Las fuerzas intermoleculares que presenta son las de puentes de hidrógenos, en el cual los hidrógenos pegados al átomo electronegativo pueden ser carados por pares libres de otros átomos electronegativos. Otra fuerza que presenta es la de dipolo-dipolo, en las cuales las cargas parciales de las moléculas se pueden unir a cargas opuestas de otras moléculas. También presenta fuerzas de Van der Waals y fuerzas de London. Para los hidrógenos ácidos, una de las características es que estén pegados a átomos electronegativos o que estén en cuarta posición. En este caso, los átomos de hidrógeno que estén en azul son aquellos que serán hidrógenos ácidos. Para los grupos funcionales, he señalado cada uno de ellos, desde el aromático, la amina primaria, la amina secundaria, el teoéter, el alqueno, el metilo, el ácido carboxílico y las cetonas. El nombre IUPAC de la molécula es 6R7R7R2-amino-2-fenil-acetamido-3-metil-8-oxo-5-tia-1-asaviciclo-4-2-0-oct-2-eno-2-ácido carboxílico. Estereoquímica La molécula presenta infinidad de isómeros estructurales. Un ejemplo es esta estructura, que tiene la misma fórmula molecular, pero la disposición de sus átomos es diferente, lo que quiere decir que el acomodo es totalmente distinto. La molécula presenta isómeros conformacionales. En este caso, saqué 4 de la infinidad de conformeros posibles. Aquí podemos apreciar que existen impedimentos estéricos en la mayoría de ellos, lo que causa repulsión y en este caso el anillo aromático se puede mover o en este caso podemos ver como el ácido carboxílico está girando. De los conformeros posibles, el de menor energía es el conformero 1, con una energía de 461.72 kJ sobre mol. Esto no quiere decir que no tenga impedimentos estéricos o que no tenga repulsiones de gaucho. Pero nos habla de que es entre todas la más estable. Para la isomería geométrica, tenemos al alqueno que se representa de este lado donde tenemos el CH3 y el ácido carboxílico. En este caso, para este tipo de descriptores, se utilizan las letras E o Z, debido a que todos sus sustituyentes son diferentes. En este caso, el de mayor jerarquía a la izquierda sería el nitrógeno y el de mayor jerarquía a la derecha sería el CH2 que tiene el azufre, dándonos un descriptor Z. Para el siguiente isomero, tenemos el alqueno que está sobre el anillo aromático. En este caso, tenemos el descriptor CIS o TRANS, debido a que los sustituyentes que están abajo son iguales. En este caso, tenemos como mayor jerarquía a la izquierda, al CH. Y la de mayor jerarquía a la derecha es el carbono que tiene el de otro carbono unido y la amida. Esto nos da como resultado que este alqueno presenta un descriptor TRANS. Un centro quiral es un átomo de carbono con cuatro sustituyentes diferentes. En este caso, encontramos tres centros quirales. El que está pegado a la amina, el que está sobre el ciclobutano y el otro que está sobre el ciclobutano. Para la estereoquímica, cada centro quiral puede tener dos descriptores, el R o el S. El R yendo en dirección de las manecillas del reloj y el S yendo en contra de dirección de las manecillas del reloj. Presentamos tres centros quirales que son R. Reactividad. Enlaces susceptibles a formar radicales. La molécula no presenta enlaces en los que puede existir formación de radicales, siendo algunos ejemplos halógeno-halógeno, R-halógeno, oxígeno-oxígeno o nitrógeno-nitrógeno. Pero como en mi molécula no existen enlaces de ese tipo, no presentará enlaces susceptibles a formar radicales. La molécula presenta puntos nucleofílicos y electrofílicos. En este caso, los nucleofílicos son aquellos que tienen pares libres en átomos electronegativos o en los enlaces dobles de alqueno. Los puntos electrófilos se pueden encontrar en los carbonos contiguos a los átomos electronegativos. Aquí les puedo presentar todos aquellos que están en la molécula. La molécula presenta un grupo saliente, que es el amino, ya que se puede protonar y volverse un buen grupo saliente. Para la reacción de sustitución, el grupo amino puede ser protonado por algún ácido con algún halógeno. De esta manera, se vuelve positiva y tiende a salir, lo cual provoca que el carbono se vuelva carbocatión y el halógeno ataque el punto del carbocatión, lo cual nos da una halogenación en el carbono. No podemos definir si es una SN1 o la SN2, ya que el sustrato es secundario. Espero la información haya sido de ayuda. Gracias por ver el video.